Todo transcurría con normalidad por esta avenida. De pronto se abre la puerta de un estacionamiento y un taxi ingresa obstruyendo la salida del carro. Los segundos pasan y como hienas, los delincuentes lograron ingresar a la casa. Se observa en las cámaras de seguridad que el vehículo estaba estacionado metros antes de la casa, esperando que la puerta se abra. Cuando el conductor se baja, tres delincuentes ingresan rápidamente a la vivienda y el pánico se apodera de las personas que estaban cerca. Quienes solo atinan a correr, pues los zampones estaban armados. Eran las 8 y 30 de la mañana. Uno de los delincuentes escapa del lugar y otro en moto pasa frente a la casa mientras que los demás continúan intimidando a su víctima dentro del hogar. Cuando los zampones logran su objetivo, trepan en la moto y huyen de la vivienda con 350 mil soles y 2.350 euros. Habían robado a un cambista de 52 años en su casa. Todo esto sucedió en el distrito de San Isidro, en Trujillo. Aldo Osmer, Roaldal Alcántara, alias Piti, es integrante de la banda criminal Los Malditos de Natividad. Él confesó a la policía haber cometido el asalto en coordinación con Roberto Carlos Sasaki Flores, alias Colorado, a quien la policía capturó en su vivienda con el arma que usó en el asalto, pues la tenía oculta en la ropa de uno de sus hijos. Ambos integrantes de la banda delincuencial Los Malditos de Natividad serán investigados por los delitos de robo agravado y delito contra el patrimonio. La policía continúa en busca del resto de la banda que tendría en su poder el dinero de la víctima.